Señor, abre mis labios. El Señor es bueno, bendese en su nombre. El Señor es bueno, bendese en su nombre. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. El Señor es bueno, bendese en su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendese en su nombre. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernes las naciones de la tierra. O Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendese en su nombre. La tierra de Dios su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios, que Dios, que Dios nos bendiga, bendese en su nombre. El Señor es bueno, bendese en su nombre. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendese en su nombre. Amén. 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 Dios es un saludo de todo, que prepara la paz de Dios para, con la alegría y la luz, de mi vida futura, que es que no se nos entiende en tu hermosura. Amén. 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 A salvar a tu hijo, pisas el mar con tus caballos, devolviendo las aguas del océano. No escuché y no encargo mis entrañas, a lo lejos estremecieron mi estabilidad. Me entró un escalofrío por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. La tierra es que regalaba la angustia, eso de mi gran pueblo que no sufríe. Aunque la higuera no echa tierra, y las villas no tienen tu nozón. Aunque la higuera no tienen tu nozón, y los santos no dan tu señas. Aunque se acaban los colegas del ruedín, y no quedan vacas en el escamblón. Tú eres un caigo del Señor, tu gloria de Dios, mi salvador. De enseñar soberano en mi fuerza, el de la tierra me acelerará, y me has de caminar por las alturas. Gloria al Padre y 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 al Padre. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorificado al Señor, Señor. La puerta de la misericordia. Glorificado al Señor Jerusalén. Glorificado al Padre y 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 al Padre. Glorificado al Padre y 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 al La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace del alto Bendito sea el Señor Dios de Israel Él Porque ha visitado y pedido a su pueblo Dios de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Le sirvamos con santidad y justicia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Por la letra de arte, misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol, que nace de lo alto. Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha, para purificar nuestras conciencias de las obras muertas. Y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú, que colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre, como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos, nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos, por toda la eternidad. Por Cristo nuestro, Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve el rey, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre de Dios Todopoderoso, Padre de Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Hermanos, bienvenidos en este día a esta santa casa de la Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra Madre Santísima, que nos abraza a todos con su amor materno. Vamos a tener en la intención de la misa todas las necesidades que ustedes traen en su corazón. Vamos a pedir especialmente por el Centro de Atención Múltiple 18, acción de gracias por la graduación de sus alumnos, escuela a la que acuden niños con necesidades educativas especiales y que han hecho un esfuerzo muy grande por el que han logrado terminar su educación básica. Pedimos en especial por los maestros, papás y las familias de cada uno para que continúen con esa labor de amor y entrega sin límites, buscando el bien de sus hijos y que se mantengan firmes en la fe y la esperanza. Vamos a pedirle esta intención a la Santísima Virgen de Guadalupe y siéntanse llenos de bendiciones de la Santísima Virgen, amados hermanos. Para celebrar dignamente esta santa misa, con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, oh poderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y admisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso recuerdo a Santa María, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad, Señor 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 ten piedad. Oremos, enviádate Señor de tu pueblo y perdónale todos sus pecados, para que tu indulgencia aleje de nosotros lo que hemos merecido por nuestras ofensas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis En aquellos días, partió Jacob con todas sus pertenencias, y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche, Dios se le apareció y le dijo, Jacob, Jacob, él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá, José te cerrará los ojos, y después de muerto, yo mismo te haré volver aquí. Al partir de Berseba, los hijos de Jacob hicieron su vida a su padre, a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón, para transportarlos. Tomaron el ganado y cuanto habían adquirido en la tierra de Canaán, y se fueron a Egipto. Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José, y le preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza, y se fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y, abrazándolo largamente, se puso a llorar. Jacob le dijo a José, ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Palabra de Dios. Te alabamos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en él tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación y el bien justo es el Señor. Cuida el Señor la vida de los buenos, y su herencia perdura. No se marchitarán. No se marchitarán en la sequía, y en tiempos de escasez tendrán hartura. La salvación y la salvación de Dios. La salvación en tu corazón es el Señor. Apártate del mal. Apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente. Porque al Señor. Porque al Señor le agrada lo que es justo, y vela por sus fieles. La salvación y el bien justo es el Señor. Amén. 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 Él les enseñará toda la verdad, Él les recordará todo lo que yo les he dicho, dice el Señor. ¡Aleluya! 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 el señor esté con ustedes del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús dijo a sus apóstoles yo los envío como ovejas entre lobos sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales los azotarán en las sinagogas los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos pero cuando los enjuicien no se preocupen por lo que van a decir o la forma de decirlo porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir pues no serán ustedes los que hablen sino el espíritu de su padre el que hablará por ustedes el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán todos los odiarán a ustedes por mi causa pero el que persevere hasta el fin se salvará cuando los persigan en una ciudad huyan a otra yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de israel antes de que venga el hijo del hombre palabra del señor gloria a la justicia Queridos hermanos, una palabrita, la serie del Santo Evangelio. Estamos en este capítulo en donde Jesús envía a sus apóstoles a la misión, que vayan a predicar el reino de Dios. Dice aquí San Mateo, vayan a explicarle a las que el reino de Dios les da el poder de sanar a los enfermos, de echar afuera a los demonios, les da el poder de llevar la paz, de hacer el bien. Pero la paga de todo esto, dice Jesús, va a ser que los van a perseguir, va a ser la persecución, nos está diciendo en el Evangelio de hoy, y les dice claramente a sus apóstoles. Uno dice, bueno, sí, van a hacer el bien para curar a los enfermos, como que los van a odiar por mi nombre, y los van a matar, y los van a perseguir, y etcétera, todo eso. ¿Qué pasa allí? Jesús está diciendo eso, entonces eso va a ser cierto. ¿Por qué será eso? Hay dos razones que vienen del Santo Evangelio, por las cuales podemos más o menos entender un poquito, por qué el reino de Dios levanta tanto odio. Y eso es más o menos dos razones que hay ahora en el Evangelio, hay muchas otras más. Pero es que, primero, es que la predicación del reino de Dios es muy fuerte para el mundo. El mundo está gobernado por las tres tentaciones que tuvo Cristo allá en el monte de las tentaciones con el demonio. La sensualidad, la ambición del poder y el orgullo de querer ser Dios. Eso es, son las tres tentaciones que dominan al mundo, dominan a los hombres, y es la vida del mundo, la que produce dinero, la que produce buenos negocios, etcétera. Entonces viene el reino de Dios, la predicación del reino de Dios, y dice, no, eso no está bien, la sensualidad no está bien. Tiene el hombre que refrenar sus instintos, dice Jesús. No puede hacerlo todo lo que los instintos le pida, no puede. Está contra el mundo. El hombre no puede ambicionar el poder y destruir a los demás, dice el reino de Dios, como es el poder ambicioso. No puede el hombre. El hombre es criatura, no puede hacerse Dios, como es generalmente, sobre todo modernamente, que el hombre se cree Dios, por eso quiere destruir a los demás. Eso no se puede, dice Jesús, y los apóstoles van y predican eso. Que el mundo, ¿qué puede hacer el mundo? Pues odiarlos, porque están en contra de la vida del mundo. El mundo odia. Es una razón, porque es muy fuerte la predicación del reino de Dios, el verdadero, la verdad de Jesucristo. Otra razón es que el reino de Dios es un juicio definitivo que Jesús vino a ser del mundo. Un juicio definitivo. Es decir, ya no hay más juicio más que el que vino a ser Jesús en el mundo. ¿Y cuál es el juicio? Que tiene que predicarse, y que las apóstoles tienen que predicar, y que la iglesia tiene que predicar. O Jesús, o contra Jesús. No hay más. Es el juicio, o estás con Jesús, o estás en contra de Jesús. Lo decía el Señor claramente. El que no está conmigo, está contra mí. O salvación o condenación. O salvación o destrucción. O salvación o condenación, pérdida para siempre, etcétera. Fracaso para siempre, si está lejos de mí. Ese es el juicio definitivo. No hay otro juicio. Y nosotros sabemos que lo dijo Jesús. Jesús, pero predicar eso a un mundo en donde reina todo lo demás, menos eso, donde reina el pecado, donde reina, donde hay que sacar a los demonios. Por eso, San Mateo dice dos veces, les dio poder de sacar a los demonios. Todos esos demonios que existen en el mundo, tiene que hacerse el exorcismo famoso. La iglesia ha luchado siempre con el exorcismo. A veces, a veces, lo hemos olvidado, la iglesia como que a veces lo olvida, pero el exorcismo es necesario. ¿Por qué? Porque hay que sacar al, expulsar al demonio. Dice Jesús, ahí en el Evangelio, les dio poder de expulsar a los demonios. Y la iglesia, al principio de su historia, empezó con eso, con el exorcismo. Hoy, tuvo sus exorcistas la iglesia. Entonces, a veces, hermanos, viene el reino de Dios, predica eso y ¿qué hace el mundo? El mundo usa sus armas en contra de eso. ¿Cuáles son las armas del mundo? Usa la violencia, empieza a matar, empieza la persecución, empieza a derramar sangre, empieza el martirio, empieza todo. Esas son las armas del mundo. No tiene otras armas más que reaccionar en contra de Dios, en contra del reino de Dios, que predica la paz, que predica el amor a Dios y el amor al prójimo, que predica que se haga el bien, especialmente a los humildes, a los más pobres. Entonces, el mundo no quiere, entonces, por eso quiere, dice el Evangelio, los matarán, etcétera, amados el Padre. Este es más o menos el Evangelio de Dios. ¿Nosotros qué? ¿Cómo vamos a dar testimonio de Jesús? Nosotros, nosotros tenemos que dar testimonio de Jesús, porque creemos en Jesús. El testimonio que podemos dar nosotros no es, a veces no es ir a predicar, no es ir a hablar de Jesús a la gente, porque a veces no tenemos esas cualidades. Pero el testimonio es vivir de tal manera, donde te haya tocado vivir de tal manera, vivir en Jesús, que seas un testimonio de Jesús. Ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en la calle, ya sea en donde sea, lo que te haya tocado hacer, ser testigo de Jesús. Entonces, dicen que a todo cristiano le tiene que ser, hay una espada para cada cristiano. La fe que ha recibido, que hemos recibido, viene de la sangre. La fe, dice, viene de la cruz de Cristo, la fe, los sacramentos, la iglesia, viene de la sangre de Cristo, de la cruz de Cristo. Entonces, había, hay dos palabritas, o tres, en latín, que dice que sanguineen, sanguineenta, sanguine tu ego. Se los explico, es latín, son cuatro palabritas, se los quise decir por lo que decían los mártires. Entonces, se ha, tu fe, se ha comprado con sangre, sanguineenta, defiéndela con tu sangre. Eso significa, es palabritas, lo que, se ha comprado con sangre, te la han dado con sangre, la sangre de Cristo, todo eso. Defiéndela con tu sangre. Hay dos clases de espada, porque dicen también, que el que toma la cruz, seriamente, en serio, el que toma la cruz de Cristo, muere por la espada. Ese es el testimonio del Evangelio de hoy, muere por la espada. Y hay dos espadas que nos tienen que tocar, algunas de ellas. Tenemos que, nos toca una espada en la vida, si tenemos fe en el Señor. Primero, hay la espada de la fe. ¿Cuál es la espada de la fe? La espada de la fe es amar siempre a Cristo más y más. Si nunca, si nunca llegará a entenderlo completamente. Es una, un caminar en esa, en ese amor de Cristo y nunca comprenderlo. Tú, síguele, camina con Cristo, aunque no lo comprendas. Esa es una espada que tienes que vivir. O la otra espada es el martirio. Pero eso no, a lo mejor nunca nos va a tocar, les va a tocar a algunos. Entonces, eso, amados hermanos, es la fe comprada con sangre, persecución desde la iglesia que ha pasado muchísimo. Y tenemos que dar nuestra sangre para defender nuestra fe. Me la han dado con sangre, tengo que defenderla con sangre, así decían los mártires. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen, a la Santísima Virgen de Guadalupe, que entendamos a Jesús. Hay un pensamiento que quiero terminar con, este pensamiento de un hombre que fue casi un santo, pero que no fue santo porque le faltó ahí por ahí algunas cositas, que fue orígenes allá hace casi dos mil años, de los primeros padres de la iglesia. O sea, refiriéndose a la Santísima Virgen, decía orígenes, la Santísima Virgen es la flor del Evangelio. Fíjense, que hermoso, la Santísima Virgen es la flor del Evangelio. Y sólo entiende esto aquel que ha recibido de Jesús a María como madre. Que la Virgen sea siempre nuestra madre y que la vemos mucho, amados hermanos. Sigamos pidiendo por los niños que han venido a dar gracias con su familia, los niños especiales que han venido. Ponemos a Dios que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él. Después de cada petición, digamos, te pedimos Señor. Para que el Señor derrame su espíritu sobre los ministros de la iglesia y santifique a los religiosos, oremos. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, oremos. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud, oremos. Para que Dios aleje de nosotros todo mal, oremos. Por el Centro de Atención Múltiple 18, en acción de gracias por la graduación de sus alumnos, oremos. Por el Centro de Atención Múltiple 18, en acción de gracias por la graduación de sus alumnos, oremos. Por el Centro de Atención Múltiple 18, en acción de gracias por la graduación de sus alumnos, oremos. Por el Centro de Atención Múltiple 18, en acción de gracias por la graduación de sus alumnos, oremos. Pedimos en especial por los maestros, papás y las familias de cada uno, para que continúen con esa labor de amor y entrega sin límites, buscando el bien de sus hijos y que se mantengan firmes en la fe y la esperanza. Oremos. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Canta, Señor, un cantito nuevo. Canta, Señor, toda la tierra. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio de hoy de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, señores, de sacrificio, de reconciliación y de alabanza Para que, compadecido, perdones nuestros pecados Y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón Por Jesucristo nuestro Señor Señor, esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque creaste el universo con todo cuanto contiene Determinaste el ciclo de las estaciones Pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza Y lo hiciste dueño de un mundo portentoso Para que en tu nombre dominara la creación entera Y al contemplar la grandeza de tus obras En todo momento te alabara Por Cristo Señor, por Cristo Señor nuestro A quien cantan los cielos y la tierra Los ángeles y los arcángeles Proclamando sin cesar Santo, 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 Santo Santo es el Señor Dios del universo Dios está en el cielo Y la tierra de tu gloria Y la tierra de tu gloria Osada en el cielo Osada en el cielo Osada Amén en el cielo, oh sábado, bendito él te viene, el nombre del Señor, el nombre del Señor. Amén en el cielo, oh sábado, bendito él te viene, el nombre del Señor, el nombre del Señor, el nombre del Señor, el nombre del Señor, el nombre del Señor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de resurrección. Te pedimos por nuestro hermano, el Señor Canónigo Filemón Cepeda, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios. San José, su esposo, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtatuatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Libranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que viviste, reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dénse fraternalmente la paz. Ordeo de Dios, Ordeo de Dios, Bendito es el pecado del mundo, en piedad de los ojos. Voltero de Dios, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Bendito es el pecado del mundo, bendito es el pecado del mundo. Gracias a mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Gracias a mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Gracias a mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Gracias a mí, y escuchó mi clamor. Gracias a mí, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor. Gracias a mí, 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 y escuchó mi clamor.